Con Ciudadanos, un poderoso y excluyente grupo empresarial se propuso hacer falsos señalamientos contra el FRG porque no obedeció sus órdenes, señalándonos como corruptos e innombrables. No obstante la incitación de estas patrañas, el gobierno del FRG demostró que además de proteger la vida y la propiedad individual, garantizó el bien común, mejorando la calidad de vida de los más necesitados. Y no hubo muertes extrajudiciales. Por la seguridad del Estado y la justicia, con salud, educación y trabajo, este 9 de septiembre, vote por la mano azul del FRG.